Hoy vamos a cubrir una noticia de mucha importancia que parece ser que no está teniendo relevancia, sobre todo en los medios de comunicación de habla hispana, dado que no la hemos visto por ningún lado. Y es que más de 400 millones de personas pueden morir en China, dado que la mayor presa del mundo está al borde del colapso, debido a que las lluvias han azotado a China en los dos últimos meses y las peores en más de 70 años han ocurrido en estos meses. Y no se está hablando de ello. En el vídeo de hoy vamos a ver algunas imágenes satelitales que he podido encontrar antes de que milagrosamente Google Earth las modificara. Veremos el antes y el después de la presa de las Tres Gargantas, en el último par de años y en especial en los últimos meses, donde podremos ver que efectivamente hay una deformación bastante notable y las implicaciones que esto podría tener en el colapso de esta enorme edificación. El proyecto de la presa de las Tres Gargantas empezó en 1994 y fue completada en el año 2006. Desde el final del proyecto, el territorio río abajo se convirtió en uno de los mayores corredores para la producción de alimentos a nivel mundial. El 20% de toda la producción mundial de maíz, trigo y gran parte de todas las frutas y vegetales es cosechada en la cuenca del río Yangtze. China es también el mayor productor de arroz, patatas, tomates, cacahuetes, té, algodón, mijo, cebada y soya. Todos estos son producidos también en la región al sur de la presa de las Tres Gargantas. Esta región de China es donde se crían cerdos, vacas y sobre todo pollo. Más del 30% de la producción mundial de pollo y huevos proviene de las granjas que están justo debajo de las Tres Gargantas en la cuenca del río Yangtze. El tramo medio y bajo del río Yangtze, entre la presa y el océano, está densamente poblado e incluye grandes ciudades como Shanghái o Wuhan. Más de 400 millones de personas pueden sufrir las consecuencias si la presa colapsa. Esto es más gente que toda la población de Estados Unidos. Ahora pasemos a ver las imágenes proporcionadas por una cadena de noticias china para ilustrar la gravedad de la situación. Como podemos ver en la imagen superior, en 2009 la presa se veía bien, pero como podemos comprobar en la imagen de abajo, en 2008 la presa se comenzó a deformar. Estas imágenes de Google Earth son del año 2018. Y esta de aquí es de aproximadamente hace tres meses. Podemos ver claramente que esto no es normal. Sin ninguna duda, la presa puede pasar a mejor vida muy pronto y no hay ingeniero que pueda reforzar esa cosa. Y aquí podemos ver las dos imágenes uno al lado de la otra. La de la derecha se ve un poco más gruesa, ya que está más ampliada, pero no es muy difícil deducir que algo no anda bien y aún así casi nadie está hablando de ello. China tiene 1.400 millones de habitantes. India, que es un gran importador de materias primas y alimentos de China, tiene 1.300 millones de habitantes. 2.700 millones de habitantes en solo dos países. Si añadimos el resto de Asia, es más de la mitad de la población mundial. Esto puede ser algo de proporciones bíblicas en caso de que la presa no aguante. ¿Qué pasa si la cadena de suministros de alimentos colapsa? Claramente estaremos ante una crisis humanitaria poco antes vista. Veamos otra vez las fotos satelitales. Esta es del 2018 y podemos ver las irregularidades. Esta otra imagen es incluso más reciente, de finales de abril del 2020 concretamente. Y esta imagen, la última, es del 2013, cuando aún se encontraba en buenas condiciones. Comparemos. La diferencia entre todas es brutal. Curiosamente, cuando revisé ayer las imágenes de la presa en Google Earth Pro, parece ser que la imagen está alterada, como si la hubieran modificado y se ve más recta que en imágenes anteriores. Muchos ingenieros venían advirtiendo de esto. Durante su construcción, el famoso hidrólogo Wang Weilu dijo que la presa era de mala calidad y que no podía proporcionar protección contra las inundaciones. Wang dijo que después de una grave inundación, en 1998, el entonces primer ministro de China contrató a expertos occidentales para evaluar el control de la calidad de la construcción. Los expertos dijeron que las soldaduras de las barras de acero de la presa no cumplían los estándares. Los trabajadores chinos estaban descontentos y dijeron que la crítica de los expertos occidentales era discriminación racial. Wang dijo, la soldadura de las barras de acero y el vertido de cemento de la orilla izquierda del desfiladero están ya completos, no pueden rehacerlo. La presa de las Tres Gargantas no tenía un cuerpo separado que realizara las inspecciones de calidad. Fue el mismo equipo el que diseñó y construyó la infraestructura y luego la auditó. Cuando la presa empezó a operar por primera vez, los medios estatales de China alabaron el proyecto, diciendo que la presa podría retener las peores inundaciones en 10.000 años. Años después, bajaron la cifra a 1.000 años. Y poco después, dijeron que retendrían las inundaciones, pero durante 100 años. Lo que nos muestra que la confianza en esta presa fue cada vez menor. Muchos otros expertos manifestaron que había un límite en cuanto a la longitud que puede tener una presa, porque cuanto más agua se acumula, más masa tiene que soportar y la presión se vuelve cada vez mayor. Y no se puede cavar infinitamente para asegurar los cimientos. Eventualmente, con el paso del tiempo, debido a la física, la gravedad y la densidad del agua, finalmente es posible que colapse. Wang añadió, los bloques no están conectados a la roca madre debajo, simplemente están sentados encima. Las presas tienen un límite de tamaño. Y parece ser que los chinos se pasaron un poco. La presa de las Tres Gargantas mide 2,4 kilómetros de largo, 1,1 kilómetros más de ancha que la siguiente más grande en cuanto a longitud se requiere, la de Simón Bolívar en Venezuela con 1,3 kilómetros. Sin duda estamos viendo cómo la presa de las Tres Gargantas está siendo puesta a prueba más que nunca. Hace un mes el nivel del agua llegó a 147 metros, 2 metros por encima del nivel máximo que es de 145 metros, y el lunes se anunció que posiblemente un nuevo tifón llamado Ga Hupit golpee el sur de China en los próximos días. ¿Qué sucederá cuando este tifón o cualquier otro golpee China? ¿Será capaz la presa de las Tres Gargantas de soportar la presión? ¿Qué ocurrirá con Shanghái o con Wuhan o con el 20% de los alimentos mundiales que se producen ahí si esta presa colapse? ¿O qué pasará con los 400 millones de habitantes que viven río abajo? Podríamos estar contemplando un gran colapso económico y un gran colapso asiático, específicamente el colapso de China debido al agua. La verdad es que vivimos en unos tiempos donde no se sabe qué puede ocurrir. Entre el COVID, el confinamiento, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o entre los demás países y China parece no tener fin. Pero puede que sea la propia madre naturaleza la que finalmente dé la estocada final. Pero no importa lo que yo opine, sino lo que tú opines. Ponlo en los comentarios. Opción número 1. ¿Crees que los chinos no van a ser capaces de reconocer su error y que finalmente esta presa colapsará causando un gran colapso en China y posteriormente mundial con una desestabilización de los precios en los alimentos? Opción número 2. ¿Crees que no pasará nada y que la presa seguirá aguantando? O opción número 3. No se puede saber ya qué va a pasar en este mundo porque las cosas pueden suceder desde cualquier extremo y si no es el coronavirus, finalmente podrá ser una presa. Pónmelo en los comentarios. Con esto me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a like. Compártelo con tus amigos para ayudar a difundir el conocimiento. También te dejo al bajo el grupo de Telegram donde publicamos vídeos de los diferentes canales así como novedades exclusivas y noticias diariamente. Te dejo el link en la descripción. Puedes suscribirte también a nuestro otro canal, Mr. Santos News, donde de lunes a jueves y algunos viernes, publicamos un noticiero de 5 minutos con las mejores noticias de cada día para que estés informado o informada. Y por último, recordarte que el jueves que viene hay un seminario de Saurus, nuestro banco digital. Si quieres participar, saber lo que es o quieres convertirte en inversor 100% de manera online, te dejo el link al seminario en la descripción y a la página web saurus.com. Que tengas un absolutamente maravilloso e impresionante día, que cumplas todos tus sueños y nos vemos en el siguiente vídeo.